¡Es Elvira! Oye, pero ¿sabes qué me encanta? Que tienes toda la experiencia en consulta con personas, con parejas, los estudios, en fin. Pero además, tú personalmente tienes una relación abierta. Entonces me encanta que puedes hablar no solamente desde tu experiencia como profesional, sino como esta mujer aquí. ¿Cómo sí puede funcionar una relación abierta? Tiene que ver con el nivel de comunicación de cada pareja. Pero si no tengo la comunicación primero conmigo, con mi necesidad, con mi energía, con mi empatía, con mi juego, con mi conexión, con mi propia renovación, es muy difícil buscarlo con la otra persona. Ojo, es real, a nadie se nos antoja desayunar chilaquiles con crema por 25 años seguidos. Entonces, lo que sí es importante para poder mantener esa conexión, deja tú la llama. La llama la puedes conseguir en un ejemplo, en un juguete sexual. Pero más allá de todo eso es cómo nos alimentamos de unas sexualidades de otra trinchera. O sea, esta parte contigo, ¿es qué es? ¿Es autoexplorarte? ¿Es tú cómo? ¿Cómo la construyes? Híjole, yo pienso, y además mi tesis del doctorado es la sexualidad después de los 50. Hoy les puedo decir que el mejor sexo es después de los 50. ¿De veras? Yeah. Porque tiene que ver con la cara que me ponen. ¡Dé, dé, dé, dé! No, pues qué rico cumplir años, ¿no? Exacto. Entonces... O sea, que este es mi año, chicas. ¡Chicas! El año del conejo, por algo, ¿eh? Pero 50 este año. ¡Ahí está! Yo sí les quiero contar una anécdota rápido, hablando justo de sexualidad y de... Cuando yo veía parejas que se dicen mamá y papá, yo decía, ¿cómo vas a querer tener sexo con una persona a la que le dices papá? Me generaba como mucho conflicto y me juré nunca hacerlo porque decía, es anti-conexión sexual y anti-tener una pareja que sigan siendo dos individuos. Ahora que tengo una bebé que está haciendo estos conatos de habla y de palabras, me di cuenta que entonces ve papá, ve papá, vamos con papá, 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 porque quiero fijar esa palabra y dije, claro, las cosas no vienen de las ganas de la gente de ser pendejos, sino de que la vida es sumamente complicada y entonces la prioridad cambia y de repente yo estoy completamente de acuerdo en lo que dices de no abandonar, pero sí creo que uno tiene que turnar energías. Es como si yo vengo aquí a netas, entonces soy una mala madre, pero turno mi energía para lo que es prioritario ahora y después. Y siento que también la idea de que las parejas, las parejas tienen que tener sexo, porque si no considero que dejan de ser pareja, pero también creo que la expectativa de procesos se necesita también... Bueno, pueden seguir siendo pareja cuando los dos están de acuerdo. ¿En qué? En que no tengamos un contacto sexual, ¿no? Sí, claro, si lo deciden. Claro, cuando ambos están de acuerdo... ¿Pero no sean entonces amigos, compañeros? No, pareja es mi par y en mi par cuando hay intimidad, cuando me preguntan qué tan importante es el sexo en una vida en pareja. Bueno, esto es el 100, vamos a inventar ahorita rápido. El 30% es la comunicación, el 15% es la empatía. Ok, cuando el sexo, escúchelo, cuando el sexo es bueno, bueno representa únicamente el 10% del 100. ¿Por qué es tan bueno que se convierte en un todo? ¿Por qué es tan bueno que es parte del engranaje del motor que se llama pareja? Pero cuando el sexo es malo, ahí va, es el 90% de la relación. Entonces, si hay acuerdos de tú y yo no tenemos deseo, tú y yo, ¿cómo construimos ahora nuestra relación de pareja? Se da, si es real. Cuando hay una intimidad construida a través de qué? De la diversión, del juego, de la conexión, de la empatía, de esto de estar segregando estos químicos a lo que hacemos referencia hace un momento, lo que hace es una explosión, es una bomba nuclear. Pasan los días, no existe la caducidad. El matrimonio es una caducidad, eso es real. En España, ¿te vas a casar? No estoy cerrado, sí, sí podría hacerlo. Sí, pero con acuerdos y puede tener una relación abierta. Ay, pero no me dejes sin respuesta, porfa. Si hay, digamos que en estas tres esferas, está la personal, ¿cómo trabajar en esa? ¿Cómo construir? Que esa esté lista, ya todo lo demás, que lo que esté en nuestras manos esté bien. Y te doy respuesta en base a la primera pregunta que me hiciste en lo personal. Porque también, siendo sexóloga, también cojo. Y también tengo vida sexual y también soy mujer y también todo lo demás. Enhorabuena. Sí, dentro de estas esferas, en los últimos años, en lo que más me ha enfocado es en la parte individual. Porque me he dado cuenta que a través de fortalecerme, de amarme, de disfrutarme, de masturbarme, transito mejor en familia y transito mejor en pareja y transito mejor también como sexóloga. ¿Tienes un fan? Sí. Bueno, tienes más. Pero además, lo que dices es como si el approach es al revés. Hay una idea, además, muy como falocéntrica del sexo, ¿me entiendes? Y como justo de la penetración, del falo. Sí. Y inclusive también de la relación sexual. Tal vez lo que estoy entendiendo, de repente, es lo opuesto. A lo mejor, si lo que buscaras es divertirte con tu pareja, no para coger, o sea, honestamente divertirte, honestamente hablar, honestamente conectar, entonces, tal vez justo ese approach, como decía Paola, de rentas un cuarto de hotel y entonces llegas con un negligee y es, puede funcionar, pero puede ser contraproducente cuando el problema es la agenda. Sí, pero además nos justificamos. Siempre buscamos un tiempo. El tiempo nunca llega, el tiempo está ahí. El asunto tiene que ver cómo le apostamos. Yo les pregunto, ¿cada cuánto tu celular te pide una actualización? ¿Cada cuánto? Yo no tengo idea. Cada dos meses, en promedio, es real. ¿Qué pasa si no actualizas tu celular? Se queda, se apendeja, se queda trabado. ¿Y por qué hacemos? La técnico con suelo normal. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con la sexualidad? ¿Hay cada dos meses? No, hay que estarse actualizando. Hay que estarse actualizando. Entonces, todo le damos a que tiene que ser en la noche, a que tiene que ver erección, a que me la tiene que meter, a que me tengo que mojar, a que tiene que ver orgasmo, que me tengo que ensopar. Decía, y recuerdo mucho mi madre que hablaba de ocultarse. Entonces, hoy la excitación viene cuando está oscuro, porque te dicen que todo tiene que ser romántico, con la misma persona. Y dejamos de explorar y buscar, y encaminarnos a la exploración mucho más allá de lo que siempre nos establecieron, porque eso nos dan las películas, las telenovelas. ¿Por qué tu personaje es fantástico? Porque lo que muestras, aparte de ser muy cabrón en tu personaje, lo que muestras es ser un hombre independiente y a través de tu fuerza, y también tiene que ver con tu personalidad. Tú lo dices todo a través de tu mirada. Me apena que hayas traído lentes. ¿Por qué? Porque dicen que los ojos son el espejo del alma. Entonces, sí, yo veo... ¿Qué ocurre con Diego? Nada. No, se está protegiendo de todas. Es el luz. Claro, llegó con todas. Entonces, ¿qué pasa si yo llego y me presento o quiero algo de intimidad y así de, mi amor, este, ¿te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Bueno. ¿Ya vieron? Sí. No, pero yo soy muy fácil. Soy un ejemplo muy fácil del mío, por favor. No, pero para parte de todo esto y para poder sacar el fuego, el fuego realmente está adentro. No se lo crean. Esos talleres, cursos que te dicen cómo mantener la llama de la pasión encendida, cómo chuparla y no morir en el intento. Claro. ¿Qué libro es ese? Perdón, porque... Ya viene mi libro. No, pero me encanta que hables de que el fuego está adentro y que de pronto estamos buscando afuera un montón de cosas cuando todavía nos queda muchísimo por explorar aquí. Sí, por ejemplo, ¿podemos hacer un ejercicio, les parece? Claro que sí. ¿Me prestas tu cuerpo? ¡Ay! Sí, claro. No le pierdes, Edelmira, no le pierdes. Un cafecito no me ibas a inventar antes. Oye, ¿ya vieron? Exactamente. Entonces, vamos a una cosa. ¿Vas a sentarte cómodamente? Siéntate cómodamente. Eso es. Y... ¿Puedes cerrar los ojos si me prometes que no los vas a abrir? Ok. ¿Estamos? Ay, caray. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo ya estoy sintiendo... Se está poniendo rojo. Ay, caray. Ay, qué envidia me das. ¿Necesitas ayuda, Edelmira? Sí. ¿Sí? Ay. Sí, ahora sí. ¿Podemos hacer esto en Televisión Nacional? Sí, aquí sí. Ok. Aquí sí. Yo fluyo, ¿eh? Tú fluye. ¿Qué es eso? Préstamelo. Es Edelmira. Ay. ¿Y tú? ¿Qué es eso? ¿Qué? Ve los ojos. Abrió los ojos como un toro. Vilo. Oye, lo sabriste antes de tiempo. En algunos momentos, sí. Ya estás aquí, perdón, te sacaía abruptamente del estado en el que estabas. No, bien. ¿Por qué hiciste eso? ¿Para qué? Para demostrarnos que... ¿Cuánto tiempo se tardó el ejercicio? No, no tengo idea. 50 segundos. ¿Cuánto dijiste que se necesita qué para hacer qué? No me acuerdo. Yo no sé ni cómo me llamo, Edelmira. A mí hiciste que se me olvidara todo. O sea, no me acuerdo. Bueno, exacto, exacto. A ver, uno, lo primero es lo sorprendo. Y le digo, ¿puedo hacer un ejercicio contigo? Y titubeó porque dijo, sí, y se acomodó. Yo lo vi muy seguro. Yo no lo vi titubeante. Yo solo pensaba en el me too, Edelmira. Ahí va. Uno, dos. Cuando le pido que cierre los ojos, lo que significa es que cerramos el ojo a la crítica, al pensamiento, a lo cerebral. ¿Y qué me va a hacer? ¿Qué me va a dar? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Uno. Y tres, él me prestó su cuerpo, lo cual la grascó infinitamente. Y aprendió a fluir sobre qué, sobre la sorpresa. ¿Qué me va a hacer? Estamos frente a las cámaras. Estoy en un grupo. Estoy en un foro. En el momento en que decides liberarte del esclavo que se llama pensamiento, tiempo y crítica, en automático el acercamiento se da. No importa quién sea. Pero, Diego, ¿tú cómo lo viviste? Estresadísimo. Pues sí, muy estresado, la verdad. ¿Sí? Sí, no. Pues yo dije, ¿qué va a pasar aquí? A ver, ¿estresado pero te gustó? Sí. O sea, rodeado de... ¿Cuántas mujeres son? ¿Seis? Ah, sí. Sí, pues cómo no me va a gustar. Ahora, si tuvieras un trío. Ah, no, no es cierto. Ya nos vamos a despedir. ¿Cómo? Ya nos tenemos que ir. A ver, nos vamos con la frase. Entonces, este, olvídate de la crítica. El pensamiento. El pensamiento. Y el tiempo. Y dedícate a ser espontánea. Cómprese esta lengüita, señora. No, no es cierto. Fluche, fluche. Ah, no, no es una lengua. Es una lengua. Es una lengua. Hola, soy Daniela Maguni. Te quiero invitar a que te suscribas al canal de YouTube de Unicable. Ahí encontrarás muchísimas sorpresas de netas divinas. Activa la campanita para que cada que haya contenido nuevo, te suene y listo. Estarás al día.